Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Empecemos bien por el principio Esa es una frase que ya está tallada en El Salvador Una frase de nuestra primera dama, Gabriela de Bukele Una frase que nos hace reflexionar Porque para todos nos preparamos Nos preparamos para ser arquitectos, ingenieros, médicos, 10 años Pero no nos preparamos para nuestro deber, para nuestra responsabilidad más importante No nos preparamos para ser padres y madres No existe un catálogo del ABC No existe una carrera para ser padres Y esa es la labor más delicada, más importante Porque cuando uno decide ser padre O cuando uno es padre Tiene la inmensa responsabilidad de un ser humano Que nace totalmente dependiente de nosotros La primera dama ha marcado y está marcando ese catálogo Y eso no tiene precio Porque está estableciendo en nuestro país y ejemplo para el mundo Un manual Y no solo un manual Sino que la atención integral y adecuada A niñas y niños desde su gestación Y ahora Tengo el privilegio Junto con la señora Jefa de su despacho Marcela de Miguel De inaugurar Este centro de atención de la primera infancia Un centro de atención A donde abrazamos a los niños A donde juegan los niños A donde jugamos con los niños A donde les enseñamos y aprendemos con los niños Entonces para mí es un verdadero orgullo Inaurar este espacio El espacio más importante de nuestra Cancillería Es un honor y un privilegio de verdad Y yo los invito A que todos seamos parte de este esfuerzo El más importante A que todos abracemos esta iniciativa Y a que todos nosotros Nosotras Seamos ejemplos Seamos maestros Para otros padres La Cancillería hoy lo tiene Y estoy segura de que nuestra Primera Dama Instalará estos centros En todos los rincones de nuestro país Entonces En nombre de Cancillería En nombre de nuestros salvadoreños Gracias Primera Dama Gracias por esta joya Gracias por este centro de aprendizaje A donde todos y todas Vamos a aprender Cómo generar Generaciones mejores Para nuestro salvador Que se está transformando Sin vuelta atrás Muchísimas gracias Secretaría de Prensa De la Presidencia de la República Cómo generar Cómo generar Gracias.